Las verdaderas razones del bloqueo y demás agresiones contra Cuba hay que buscarlas en la osadía cubana al desafiar al mayor y más cruel imperialismo de la historia a sólo 90 millas de su territorio. Se trata de un ejemplo intolerable para una potencia imperial con pretensiones de hegemonía mundial que considera a toda América Latina su patio trasero. La difusión de su ejemplo, no ya en Latinoamérica sino en todo el mundo, podría significar el fin de los privilegios imperialistas basados en la explotación sin tregua de unos seres humanos por otros. En el movimiento estatal de solidaridad con Cuba denunciamos y luchamos por el levantamiento total e incondicional del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba que a pesar de haber sido rechazado de manera unánime en Naciones Unidas durante 30 años ya sigue en pie, frenando el desarrollo económico y social de Cuba y generando creencia y crecimiento de su pueblo. ¡Abajo el bloqueo criminal contra Cuba! ¡Abajo! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria!